Dulce veneno que me hace caprichosa Dame tu amor pero que no sea cuantas gotas Lo quiero todo, todo Es que contigo yo lo quiero todo Siempre me salgo con la mía Yo no pierdo y no es por realidad Cántame que yo quiero tu melodía Baby, what's up? Dime qué vas a hacer después de close Baby, no te quito los ojos de encima Paso y frío el calor Tú me cambias de clima Cuando me chicas sabes que por ley Quedarte esta mañana y luego wake up Tienes la habilidad de llevar la clima En la playa mojita y sin entrar al mar Tú que la mía es punto de colisionar Promesa te la llevo al viento Solo quiero este momento Cuando coja vuelo no me dejes ir Encontrar pavimento Baby, no te quito los ojos de encima Paso y frío el calor